Bueno, Zahir, por supuesto, se está hablando mucho desde que empezó toda esta trama en contra de Rocío Sanmiguel de esta desaparición forzada. Ella, en teoría, habría sido detenida el 9 de febrero, según entendemos, en el aeropuerto internacional de Maiketía, cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela junto con su hija. Allí fue detenida. Ayer, Tarek William Saab hablaba de que no hubo desaparición forzada. De hecho, lo vimos bastante molesto al hablar sobre el tema y decía que todo aquel que está diciendo eso es un mitómano. Yo quisiera que nos explicaras y nos precisaras qué significa una desaparición forzada, Zahir. Mira, la desaparición forzada es un crimen, primero, de lesa humanidad, porque también está en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero también está recogido en la legislación venezolana. Y se relaciona o se vincula cuando una persona es detenida por un organismo de seguridad de Estado, pero también por terceros, porque la doctrina ha dicho, y también lo plantea nuestro código, que un tercero que actúe en nombre del Estado, por ejemplo, un colectivo, la guerrilla, etcétera, que detenga a una persona, la prive legítimamente de libertad, comete desaparición forzada. ¿Cuándo ocurre? Bueno, primero cuando el Estado o el ente que ha retenido a la persona niega que la tiene en su poder. Se niega a aportar información porque los Estados tienen una obligación de informar que está en el Código Orgánico Progresal Penal y que está en el artículo 44 de la Constitución. Es decir, cuando se produce la detención de una persona, el Estado debe decir, lo tiene el Estado, lo tiene con ocasión de esta orden o por una flagrancia, que son las únicas dos formas de detención, y se encuentra en tal lugar. ¿Y por qué debe decir el lugar? Porque lo subsiguiente es que se produce desaparición forzada si la persona es impedida de ejercer sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos que tiene? Bueno, primero conocer los cargos, pero también de elegir quién será su defensa técnica a la hora del proceso, de lo cual también fue impedida Rocío Sanmiguel. Todo esto debe ocurrir de manera inmediata porque la desaparición forzada, muy al contrario de lo que piensa Tarewila Zapp, que creo que no ha leído la norma del Código Orgánico Progresal Penal y mucho menos el Estatuto de Roma, no se ha percatado que existen las desapariciones, lo que se denominan temporales, y tienen la misma pena. Ya lo había dicho la misión de determinación de hechos el año pasado, en que en Venezuela se había generado una constante de desapariciones forzadas temporales. ¿Qué quiere decir eso? Personas que son, que se mantienen en situación de desaparición por horas, días, inclusive en diciembre lo vimos, había una cantidad de militares presos desde el 16 de diciembre, y el Estado reconoció que los tenía en sus manos en una rueda de prensa, por cierto, de Tarewila Zapp, el día entre el 22 y el 26 de enero, vinieron a decir que los tenían, es decir, pasaron más de un mes en situación de desaparición forzada. Entonces los Estados tienen el deber de decir, primero, decir que los tienen, que tiene una persona detenida, decir dónde está, permitirle el acceso a sus derechos, que entre esos derechos está el derecho de habeas corpus, además. Es decir, ir ante un juez y pedir que se revise si es legal la detención, y en caso de que no sea legal, ponerlo en libertad. Fíjate que para el momento en que se lleva a Rocío San Miguel no había orden judicial en su contra. Tanto es así que ella va ante el Aeropuerto Internacional de Maiketí, un lugar donde confluyen todos los organismos de seguridad de Estado. Esa es la razón porque sabemos que ahí se toma la decisión de Estado, porque es un crimen de Estado, de llevársela. Solo que Tarewila Zapp, de manera posterior, trata de darle forma jurídica a esto. Entonces, se fue llevada el viernes. El viernes empiezan las familiares y los allegados a tratar de buscarla. El sábado, y es el domingo en la noche, cuando el Estado reconoce que la tiene en sus manos. Ya habían pasado tres días de desaparición forzada. Pero hay algo peor, Sergio, que es que si tú ves toda la retórica o todo lo que ha dicho Tarewila Zapp, que además es un copartícipe del crimen, es copartícipe del crimen, porque él tenía que haber velado por esos derechos, él nunca menciona a los cuatro familiares. Dice, y otros cuatro a quienes se les pidió medida cautelar. Viene a mencionarlos, es ayer. ¿Por qué? Porque no tenían orden judicial y estaban desaparecidos. Es más, la prueba de la desaparición forzada es esencialmente cada una de las comunicaciones del Ministerio Público. Porque cuando reconoce el domingo que lo tiene, ya llevaba tres días de desaparición forzada. Y además, cuando reconoce que hay otras cuatro personas a quienes no identifica, fíjate que toma con pinza, coloca su comunicado del domingo y dice, hay otras cuatro personas y esas cuatro personas no las identifica y no dice que tienen orden judicial de aprehensión, está reconociendo que las tiene el Estado y que están en situación de desaparición forzada. Lo que pasa es que en el imaginario queda, ah, bueno, el Estado fue benevolente y lo soltó. No, no lo soltó. Les puso unas medidas cautelares y esas medidas cautelares los obligan a estar apegados a un proceso respecto del cual nada tiene que ver. Porque la responsabilidad penal es individual. Solo en Venezuela, como hacían los nazis, se vinculan a los familiares y allegados con los procesos penales de la persona perseguida. Y bueno, Rocío Sanmiguel tiene unas características muy especiales que la convirtieron en foco de atención de la dictadura venezolana para tratar de acallar sobre todo a las ONG. Como dijo, yo creo que acertadísimamente Francisco Cox de la misión de determinación de hechos, que esto es esencialmente un mensaje poderosísimo para todas las ONG que en materia de derechos humanos vienen haciendo denuncias para decirles no sigan por esa vía. Yo creo que Maduro identificó que no son los partidos políticos, no son otros entes públicos, fe de cámaras, sindicatos, etcétera. Bueno, los sindicatos sí porque ha remetido contra ellos. Sus rivales desde el punto de vista de dominio de la escena pública, sino son las ONG que tienen una serie de logros importantísimos en materia de derechos humanos. Ahora, Zahir, por supuesto, a raíz de toda esta situación, ayer vimos a Tarek Uyazab hablar acerca de esta desaparición forzada y negar que hubo una desaparición forzada. A mí lo que me llamó la atención es que él insistió en negar el tema de la desaparición forzada. ¿Esto es porque él siente que puede estar en curso en algún otro tipo de violación justamente de derechos humanos? Sí, es que es muy evidente. Fíjate que hay algo muy importante, Sergio, que a veces son detalles que pasan desapercibidos. Tarek Uyazab lo dejaron solo en este tema. Más nadie reconoció la detención. Fíjate que a veces se producen detenciones y sale Jorge Rodríguez o sale el ministro, hace un show con unas foticos, etc. Lo dejaron solo en este tema porque esto es un tema muy grueso. Fíjate que muchos entes públicos, muchas organizaciones de derechos humanos inmediatamente pusieron el foco. El delito de desaparición forzada solo en Venezuela, no me voy a referir al Estatuto de Roma, que está en el 180A y que la gente lo lea. Es muy interesante que la gente entienda en qué consiste el delito, pero además la pena. Tiene pena entre 15 y 25 años. El delito no prescribe, este delito no prescribe. Puede ser investigado en 5, en 10, en 15 años las personas que hayan cometido esto, que además la pueden cometer por acción y por actividad omisiva. ¿Qué es la actividad omisiva? Por ejemplo, la juez a donde fue llevada Rocío San Miguel, que sabía que estaba en desaparición forzada y no hizo nada, puede ser copartícipe del delito. Los funcionarios que la llevaron del aeropuerto y la entregaron a otro organismo son copartícipes del delito, no solo respecto de ella, sino de todo el grupo familiar. Así que esto, además, es muy fácil de documentar respecto de las cabezas institucionales. Por ejemplo, Tarewila Zab, cuando sale el domingo, ha reconocido que tenían a ese grupo de personas ilegalmente detenidas. Con eso ya el delito se configuró. Yo decía anoche en un mensaje por mi cuenta ex, ¿será que él cree que cuando tú reconoces que ya lo tengo la detención, el delito no ocurrió? Eso es tanto como decir que un secuestrador que tiene una persona secuestrada por muchos días, el día que lo devuelva dice el delito se borró. No existe en el ámbito jurídico y eso no es así. El delito se cometió. El crimen se cometió. Y en el Estatuto de Roma puede ser juzgado además por cualquier otro estado, porque hay una convención contra la desaparición forzada. De modo que cualquier otro estado podría, eventualmente en el futuro, donde esté Tarewila Zab, decir usted lo cometió, yo lo puedo procesar, porque existe jurisdicción universal. Así que es tan grave que por eso centró todo su esfuerzo mediático en tratar de negar el delito y no en lo demás, porque esto tiene un peso muy importante. Ahora, en todo caso, ¿a través de cuál medio debería el Ministerio Público decir tengo detenida a esta persona? Porque solamente lo hemos visto a través de redes sociales. No sé si hay algún otro tipo de medio a través del cual debería el Ministerio Público decir tengo a esta persona, está detenida. Estas son las acciones que se han hecho con respecto a esto. Lo digo no solamente por el caso de Rocío, sino también por el caso reciente también de este ex trabajador de PDVSA que fue en teoría detenido porque los familiares con quienes hablamos... Salazar, el ingeniero Salazar. Exactamente, manifestaban que ellos no tenían conocimiento de dónde se encontraba todavía y fue en teoría detenido el 5 de febrero. Está en una situación de desaparición forzada, evidentemente, porque el Estado no aporta información. Fíjate que en el caso de Rocío San Miguel tiene una particularidad. Dos abogados, ¿ok? Juan Luis González Tahuaruco, un extraordinario defensor de derechos humanos y el doctor Eduardo García, que todo el mundo lo conoce. Ambos fueron al SEBIN, fueron al DIGESIM, fueron a la policía, fueron al tribunal, fueron al Ministerio Público. Nadie aportó información. Es decir, la negativa de aportar información constituye el delito. O sea, el hecho de que usted vaya a una dependencia del Estado y le digan, no sé, aquí no, eso... Constituye el delito. Sí, señor, constituye el delito de desaparición forzada. De hecho, esto es un delito que tiene estas características porque los autoritarismos en el pasado se negaban a reconocer las detenciones. Los vimos en el Cono Sur, los vimos en todas las dictaduras. Se llevan a la gente y se niegan a reconocer. Las personas a veces no aparecen más nunca, como el caso de Hugo Marino, por ejemplo. En Venezuela se llevó la DIGESIM a Hugo Marino y nunca más apareció. Y esta persona está en situación de desaparición forzada permanente. Dice la doctrina que es un delito de efectos permanentes, pero es un delito también temporal, como ocurrió con los militares que mantuvieron más de un mes en situación de desaparición. Pero ocurrió en este caso y con el ingeniero Salazar que el Estado no ha reconocido la detención. Entonces, si usted fue al ente policial, fíjese que fueron al DIGESIM y pregunté, señor, aquí está la señora Rocio San Miguel, y me dicen, aquí no está o no tengo información. El hecho se ha consumado. ¿Por qué? Porque no solo es un delito contra la libertad individual, sino es un delito contra el ejercicio de los derechos. Porque cuando usted está detenido, le nacen unos derechos en el minuto uno. ¿Cuál es el derecho? Designar defensa, poder ir ante un juez dentro de las 48 horas, Sergio. Lo dice claramente el artículo 44 y 49 de la Constitución. Poder ir ante un juez. Entonces, pasó viernes, sábado, domingo y lunes en la noche es que la llevan ante un juez. Ahí han pasado las 48 horas que dice la Constitución. Por supuesto que habían pasado las 48 horas. Y Tarewila Sápez eso no lo puede negar, porque además quien hizo público, que se estaba haciendo la audiencia, y fíjate que recalca en su mensaje del lunes, es que es brutal. Yo he dicho que desde el punto de vista probatorio es extraordinario lo que él hizo. Él colocó, actuando dentro de los lapsos legales, y al final dice todo apegado a la Constitución de los lapsos legales. Dos veces trata de colocarlo para convencer. Pero no, señor, porque si usted lo detuviera en el viernes, ya el sábado tenía que estar ante el juez, o el domingo a primera hora, porque el lapso constitucional se estaba cumpliendo. No el lunes y en horas nocturnas. Y además diciendo algo que es absolutamente descabellado, que es que Rocío San Miguel pidió tener defensa pública cuando sus abogados habían pasado por todos los tribunales, habían hecho un periplo por todas partes tratando de ubicarla, tanto que metieron una acción de habeas corpus en el tribunal, diciendo, Estado, dígame dónde está, porque la acción de habeas corpus obliga a que el Estado responda y diga, la tengo acá y está en tales condiciones jurídicas y la tengo detenida, y decir por qué. Entonces, nada de esto se cumplió con lo que el delito se consumó, bueno, desde el minuto uno. Ahora, en estos momentos, ok, ya se da toda esa información, pero entiendo que sus abogados no han tenido contacto directo con ella ni tampoco sus familiares. Sigue en situación de aislamiento, lo cual es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque estas horas son cruciales. ¿Y por qué son cruciales? Porque después que te privan de libertad, la fiscalía tiene 45 días para decidir si te acusa o no, pero están corriendo horas que son muy importantes para que conforme al Código Orgánico Procesal Penal, tú puedas pedirle diligencia al Estado o plantear tus propias diligencias de investigación para desvirtuar lo que te están atribuyendo. Como ponen Defensa Pública, que esto es una constante en Venezuela, y esto es importante decirlo, mire, la Defensa Pública fue una extraordinaria institución. Yo formé parte del sistema de justicia del año 94, o sea que conozco bien lo que era la Defensa Pública, pero desde que llegó un personaje que se llama Daniel Ramírez, que es el director de la Defensa Pública, tiene unos defensores que van a los tribunales de terrorismo y le dicen a la persona, admita los hechos, yo por usted no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué defensa es esa? Si no tienes ninguna posibilidad de que se argumente a tu favor, de que se pidan nulidades, de que se cuestione la detención. Entonces tienes en contra al juez, a la policía, al fiscal y un defensor público que hace la trama. Como una defensora de derechos humanos que ha denunciado la trama de que se impida el ejercicio de la defensa privada, porque está en varios informes, Rocío Sanmiguel ha dicho, se violan derechos procesales, le va a creer Tarebúlez Sáquez, fue la primera que dijo, no, yo quiero un defensor público, cuando sus abogados estaban en tribunales y en todos tratando de dar con ella. Eso es inverosímil, eso es absolutamente absurdo. Eso carece de toda credibilidad, de modo que eso forma parte también de la trama. ¿Por qué? Porque no iba a tener un abogado que alegara contra el Estado porque forma parte del mismo tinglado. Es decir, un abogado que dijera, aquí se ha producido un crimen de desaparición forzada, esto tiene que ser investigado, y es nula la detención por ausencia de orden judicial. Justamente para entender un poco más, disculpa, Zahir, si son delitos de deshumanidad, ¿quién los investiga? Y en todo caso, ¿quién debe presentar esa denuncia? Bueno, no, es que no hace falta ni denuncia, puede iniciarse de oficio. De hecho, bueno, existe un principio que se denomina... ¿Un abogado, cualquier abogado? Sí, cualquier persona puede denunciarlo. El problema es que en Venezuela tendrías que denunciarlo ante el organismo que es copartícipe de la desaparición, porque tendrías que presentarlo ante Tarewina Saab, que es justamente uno de los actores principales de esta desaparición forzada. ¿Qué ocurre? Que cuando el Estado no lo investiga, las normas de derecho internacional permiten que cualquier otro Estado lo investigue. Y fíjate que ayer un organismo de derechos humanos presentó ante los tribunales federales, porque allá los tribunales federales tienen competencia, de Argentina una solicitud de investigación por Justicia Universal. Le dijo, señores, mire, ¿a qué ocurrió esto? Pueden investigarlo. Esto es importantísimo, porque da un paso a que otro Estado lo investigue. Si otro Estado lo determina, puede hasta dictar órdenes de captura a los autores o partícipes. Pero subsidiariamente está la Corte Penal Internacional o complementariamente. Si la Corte Penal Internacional, en el caso venezolano, está investigando el crimen de desaparición forzada, ¿qué ocurre en estos casos? Que si se pide información al Estado, el Estado no ha iniciado la investigación. Es más, ha negado que ha ocurrido el hecho, porque esto es muy importante, que el llamado a investigar es quien ha negado que el hecho ocurra. Entonces, la Corte inicia una investigación por la fiscalía ante la Corte y se suma al cúmulo de crímenes que ya están siendo investigados. Por eso es que es tan importante seguir insistiendo sobre la ocurrencia de este crimen, no solo respecto de él, sino del ingeniero Salazar, de los militares que estuvieron detenidos, etcétera, para que se den cuenta que se trata de un ataque sistemático y generalizado a la población, que es parte de los requisitos del Estatuto de Roma para que se dé continuidad. Está Venezuela a la espera, todos estamos a la espera de una decisión que tome la Corte en este momento que autorice al fiscal a dar continuidad y empezar a individualizar autores. Pero este es un caso que es tan, tan evidente y por eso el desespero de Tarebúl Ansab que en la Corte Penal Internacional es muy difícil que pueda evadirlo y sobre todo porque forma parte de un esquema de persecución a defensores de derechos humanos. No olvidemos que Tarazona pasó por lo mismo durante muchas horas antes de que fuera llevado a un tribunal. Sí, comprendo perfectamente. Te agradezco, Zahir, por supuesto, por haberme permitido comprender un poco más porque no es un tema fácil tampoco de entender, tomando en cuenta que son temas jurídicos muy específicos y te agradezco por estar en la hora de haber acelerado un poco este punto. No, gracias a ti, siempre a la hora de Sergio. Un gran abrazo. Feliz día. Gracias, Zahir.